¿Qué es la estrategia de las firmas? Vamos a ampliar, de hecho ya se ha ampliado el plazo hasta el día 7 de julio debido a la cantidad de personas que han demandado esta ampliación debido a que estaban fuera de Segovia y no podían depositar su firma. Las hemos intimidado previamente, evidentemente, les hemos llamado para decir si no hay firmas te vamos a matar y por tanto vamos a ampliar el plazo para no tener que matarlas. Es lo que vamos a hacer la semana que viene. He hecho un cálculo mental sin ser economista. Me imagino que ese informe no lo ha firmado ningún economista porque no me lo puedo creer. Pero bueno, haciendo un cálculo matemático y tranquilo. Si realmente fuera cierto ese impacto económico que ayer gratuitamente y sin ningún aval presentó el presidente de la diputación o se sacó de la chistera el presidente de la diputación, supone que 700 personas semanales van a estar gastando dinero, exactamente 100.000 pesetas o 600 euros diarios, diarios en esta ciudad. Con lo cual, hagan ustedes ya las cuentas que quieran y díganme si eso es cierto o no. Yo le digo, pues tengo aquí, yo llevo el papel mío todos los días y que alguien me la pide, yo se la saco en la esta y me firma, yo no voy ofreciendo, me la piden y digo, oye, pues mira, yo te llevo. Pues ayer pasó lo mismo, oye, ¿qué tal la firmas? Oye, pues mira, tengo aquí un papel, vas a firmar. Y yo le digo, no, no te puedo firmar porque es que me han dicho que lo van a revisar y no quiero figurar y tal. Le digo, vale, vale. O sea, un segoviano, para que seamos, un segoviano que ayer estaba en las Cortes Regionales fue uno de los que me dijo que no me podía firmar a pesar de que estaba a favor. Que en Segovia XXI hay tres sociedades. No sé si ustedes la sabían. Hay tres sociedades en Segovia XXI. Cada una con distintas participaciones de distintas entidades o empresas o particulares. Cada una con una cuenta de resultado distinta. Y cada una con implicación directa de muchas personas. La semana que viene voy a escribir un artículo donde todos esos datos que he sacado del registro mercantil, no voy a hacer ningún comentario al respecto, no voy a hacer ningún argumento al respecto, simplemente voy a exponer los datos. Porque, como digo, el primer sorprendido he sido yo al enterarme que hay tres sociedades operando en Segovia XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!